Bueno Pablo, un remate muy ágil, vamos a comenzar con la hacienda para Faena, donde tuviste mucha vaca, pero salieron con precios, creo que para el mercado de hoy. La verdad que sí, bien un embrete, un lindo embrete, como ya nos está viniendo acostumbrando Tandil, un embrete realmente muy lindo, la vaca buena, muy con los valores de mercado, y mucho interés por esa vaca manufactura, donde me sorprendió, donde entraron también los productores, digamos, a jugar, digamos, y a competir, y la verdad que sorprendido por la agilidad que salió el remate. Donde aparecen productores, donde la vaca sale para el campo, ya los valores cambian. Tal cual, tal cual, con solo hecho de haberlo tenido sangrado y poderla trabajar un poco en el campo antes de mandarla acá por lo que es vacía, ya entran muchos más compradores, y eso hace que esa vaca manufactura, que en el mercado por ahí se estaba manejando sobre el valor de los 9 pesos, hoy acá la vendamos arriba de 10 pesos. Buenos lotes de invernadas, buenos lotes de machos, algunos lotes de hembra, bueno, con un mercado que está abarrotado de invernada. La verdad que sí, bueno, estamos en la ola, estamos en la salida. Yo creo que nosotros, o salió acá acorde, digamos, a lo que fue la calidad y los plazos de cada uno de los lotes, los valores fueron razonables, vi lotes que creo que ustedes van a sacar después los números, pero van a ser sobre 22, 22.50, que se estuvo moviendo el macho. Muy bien la vaca preñada, muy bien la vaca preñada, yo creo que sobre los 7.500 pesos una vaca preñada, digamos, de medio uso, tirando a más vieja, me parece que es un lindo valor. Así que bueno, la verdad que conforme por todo el acompañamiento que tuvimos. Una semana que termina con muchísima hacienda en venta. Una semana que la verdad que fue movida, específicamente para la firma. Bueno, ustedes nos vienen siguiendo, ayer tuvimos Venado Tuerto, donde realmente anduvimos casi con 800 cabezas, por la mañana estuvimos en Rufino, con Hacienda Gorda, el miércoles Lincoln con casi 700 cabezas, así que una semana movida más los días de mercado, ¿no? ¿Cómo ves el mercado de acá para adelante? Yo el mercado, yo noto de que, digamos, va a quedar un poco sobre estos valores, el mercado va a seguir muy selectivo, las haciendas buenas van a tener un gran interés, la hacienda general, digamos, va a tener esa brecha de 80 centavos o un peso en relación a la hacienda de Fildo bien terminada, pero apuesto a un, digamos, después de las elecciones, a un cambio. Yo creo que va a haber una escasez de gordo, de hacienda gorda, y bueno, y esto no va a acompañar nada más que a la inflación, digamos, estos valores, tiene que haber una suba mucho más importante. Pablo, gracias y felicitaciones por tu trabajo. Gracias, muy amable a ustedes por acompañarnos.